¿Qué tal? Vuelta a las cotizaciones a los mercados de renta variable después de las vacaciones de Semana Santa. Y el primero en hacerlo ha sido Wall Street, que tampoco se ha librado de las pérdidas que ya arrastrábamos aquí en Europa la semana pasada. Lo cierto es que los índices bursátiles en el mercado estadounidense siempre se han comportado bastante mejor que los europeos a lo largo de este 2012. Aunque vamos a ver cuáles son las perspectivas de cara ya al segundo trimestre del año que hemos iniciado con Rafael Ojeda, que es analista de inversiones de Miramar Capital e AFI. ¿Qué tal, Rafael? Buenos días. Buenos días. Vamos a comenzar por el mercado americano, que para ellos son especialistas ustedes. ¿Cuáles son esas perspectivas de los tres principales indicadores americanos? Pues la verdad es que las perspectivas son buenas, pero ya centrándonos un poco en el trimestre que hemos concluido, podemos decir ya con datos reales que ha sido el mejor trimestre en la bolsa norteamericana, en todos los índices, en los últimos 14 años. De hecho, el Dow Jones de industriales ha subido un 8% en el primer trimestre, el Standard & Poor's ha subido un 12% y el Nasdaq ha compuesto un 19%. Los tres estamos en máximos desde el año 1990 y, por ejemplo, en el caso del Dow Jones estamos a apenas 1.100 puntos de llegar al máximo histórico de octubre de 2007. Entonces, las perspectivas en general son buenas, han tenido un gran comportamiento y los grandes triunfadores, el sector tecnológico y el sector financiero. En el caso del sector tecnológico, obviamente, el empujón que ha pegado Apple ha sido bestial, con una subida de más de un 40% y el índice ha subido más de un 21% y en el caso del sector financiero, una subida también muy significativa, también aupado por empresas como Citigroup, que ha subido más de un 30% hace un buen trimestre. De hecho, sobre Apple, vimos el otro día un aumento del precio objetivo hasta los 800 dólares, la acción, que es una barbaridad comparado con la... De hecho, ya hay analistas que la ven en 1.000 dólares. O sea, que dicen 1.000 dólares, yo creo que también es un poco excesivo, porque ya el precio empieza a dar un poquito de vértigo, pero la compañía, efectivamente, cotiza en máximos históricos, no se la ve techo y, bueno, ha empezado a repartir dividiendo. Los últimos datos macroeconómicos en Estados Unidos han hecho, me refiero al dato de empleo, al último conocido en Wall Street, fue un poco un jarro de agua fría, digamos, para los inversores estadounidenses, porque están muy acostumbrados a que siempre se batan expectativas. ¿Qué datos podemos resaltar macro, tanto positivos como negativos? Claro, lo que ocurre es como toda la vida, es decir, bueno, el dato es bueno, pero podría ser mejor, siempre se puede sacar mejor dato. El dato de paro, el paro en Estados Unidos está decreciendo. De hecho, en el último mes, la tasa de desempleo quedó de 8,3 al 8,2%, lo cual es un dato positivo y, además, en el empleo privado se esperaba un crecimiento de 200.000 empleos cuando se han creado 210.000. Lo que sucede es que el dato real de desempleo se esperaba en esos 200.000 empleos creados y solamente se han creado 120.000. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que siendo un buen dato podría ser mejor y, de hecho, el berranque en el libro BASE lo refleja como un dato a vigilar. Hemos casi cerrado la temporada de resultados correspondiente al 2011 y vamos a abrir ya la del primer trimestre de este año. Alcoa, como siempre, será la encargada de dar ese pistoletazo de salida al cierre del mercado estadounidense, está al cierre de la sesión, digamos. ¿Qué podemos esperar de toda esta tanda de resultados? Pues lo que podemos esperar es que los resultados van a ser buenos. Las compañías norteamericanas están creciendo, están ganando dinero, pero, sin embargo, esta vez los analistas no son tan optimistas como otros trimestres. Y el motivo es que, está bastante descontado ya, que las compañías norteamericanas van a ganar menos dinero del que está previsto. El principal motivo por el cual hay una ralentización en el crecimiento de los beneficios por parte de las compañías de Wall Street es que, en general, las compañías multinacionales van a reducir sus ingresos en el extranjero. La ralentización económica a nivel mundial, el recalentamiento de la economía china, va a minorar esos ingresos que van a tener las compañías norteamericanas y, por tanto, eso va a afectar a sus beneficios. Hablábamos antes de Apple, bueno, del Nasdaq, que es el indicador que suele gustar bastante a todos los analistas. Microsoft también está dentro de él. ¿Cuáles son las últimas noticias de Microsoft para que se pueda destacar, Esteban? Bueno, la noticia cumbre que ha tenido Microsoft es que Microsoft acaba de llegar a un acuerdo muy importante con AOL para una compra de patentes. AOL, tenemos que ver un poquito la historia, AOL es una compañía que en los últimos cinco años ha caído su facturación un 58% y desde el año 2009 ya no forma parte del paraguas de Time Warner, de tal manera que ahora mismo navega sola y compite con empresas como Yahoo y como Google. Entonces, necesita dinero y lo necesita ya. Entonces, una estrategia de marketing ha dicho que han llegado a un proceso de venta de patentes a Microsoft por un importe superior a los 1.100 millones de dólares. Es un paquete muy importante de venta de patentes porque, de hecho, el consejero delegado de Microsoft lo anunciaba, llevaban años detrás de ese paquete de patentes, es decir, llevan años analizándola y los últimos meses de una manera muy pormenorizada. Y cuando vemos un poco las patentes que han comprado, pues nos damos cuenta un poquito de por dónde van los tiros, ¿no? Han comprado patentes que tienen que ver con redes sociales, con aplicaciones en Internet, con temas de cartografía de mapas, con temas de publicidad y de creación de aplicaciones. Es decir, están comprando patentes que son rápidamente aplicables o configurables para un smartphone. Y ahí es donde viene la otra pata, es decir, en estos momentos Microsoft tiene una Jim Venture con Nokia y están desarrollando terminales de móviles. Entonces, necesitan esas aplicaciones y necesitan esa tecnología ya. Podrían desarrollarla ellos solos y no tener que comprar esas patentes, pero pierden dos o tres años, que es ventaja sustancial para una compañía como Apple. Entonces, es un acuerdo bastante relevante. Tenemos la lucha entre esos dos grandes gigantes y la última noticia, además, en este caso dentro de las redes sociales, también de tecnológicas, es la de Facebook. Ha adquirido una nueva compañía por 1.000 millones de dólares, noticia con la que prácticamente nos hemos despertado aquí en el mercado español. ¿Esto qué quiere decir? ¿Por dónde van los tiros de Facebook? Han comprado una compañía, mi Instagram es una compañía que se dedica a aplicaciones fotográficas por 1.000 millones de dólares, que lo van a pagar en acciones y en efectivo. Lo que quiere, vamos a ver, tiene Facebook, va a salir a bolsa en el mes de mayo, va a ser una salida extraordinaria, cotizan ya la compañía, está valorada en el entorno de los 100.000 millones de dólares, es una auténtica barbaridad, y esperan recoger entre 5.000 y 10.000 millones. Entonces, esta compañía, a partir del momento de su salida, va a tener que demostrar muchas cosas que ahora mismo no tiene por qué demostrar. Entonces, una de estas cosas es poder seguir generando contenidos y generando expectativas para sus clientes. Entonces, a partir de ahora va a tener que llegar a acuerdos comerciales con muchísimas compañías, como por ejemplo Spotify, por poner un ejemplo, para dar contenido a su compañía. De hecho, están hablando de que están desarrollando su propio portal para poder desarrollarse. Y la verdad es que, bueno, a partir de ahora vamos a ver noticias muy importantes y muy relevantes dentro de este sector. Cerramos un poco con perspectivas en términos generales. Ya sabemos que va a comenzar esta temporada de resultados en Estados Unidos, pero aparte también hay una serie de datos que el mercado americano y aquí en Europa, los que vamos a estar especialmente pendientes. ¿Cuáles serían esos vértices a los que...? Pues mira, tenemos una semana de bastantes noticias macro. Lo que tenemos que darnos cuenta es que, a pesar de las noticias macro, las grandes dudas que tiene Estados Unidos, los grandes problemas que tiene Estados Unidos, no son en casa, los tiene fuera. Los tres problemas fueron tres problemas que además todo el mundo conoce. El problema del petróleo, como se dispare el precio del petróleo, los beneficios empresariales de las comunidades norteamericanas se van a ver lastrados. En segundo lugar, las incertidumbres en Europa, que estamos viviendo hoy mismo, con incrementos de la prima de riesgo, porque la situación en Europa no es buena, y eso, claro, indudablemente afecta los beneficios empresariales en Estados Unidos. Y en tercer lugar, la ralentización en China. Es decir, China es un país que está empezando a tener inflación, que ya no crece al 10%, crece al 8%, y es bastante más razonable que en los próximos años crezca al 6% en lugar de al 10%. Con lo cual, si China se ralentiza, obviamente estos resultados se van a ver afectados. Desde el punto de vista de noticias de esta semana, esta semana sí vamos a tener una batería de noticias importantes, empezando hoy. Hoy empieza la batería de noticias con los resultados de Alcoa, pero hoy mismo tenemos datos como los inventarios al por mayor del mes de febrero, mañana miércoles tenemos el libro Beige y las solicitudes de hipoteca, el jueves tenemos también las peticiones semanales de desempleo, y el viernes tenemos el dato de la Universidad de Michigan. Por tanto, es una semana cargada de noticias macro, que van a ser bastante importantes a vigilar. Pero sobre todo, como dato más relevante, son las presentaciones de resultados de Google el jueves y el viernes de J.P. Morgan Chase y Wells Fargo, que nos van a dar un poquito por dónde van a ir los tiros en las presentaciones de resultados. Vamos a estar muy pendientes de cómo evoluciona ese sector del consumo estadounidense. Rafael Ojeda, gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros, siempre. Hemos tenido la visita de Miramar Capital, como cada 15 días, aquí en Estrategias de Inversión. Para todo lo demás, también noticias sobre Wall Street, sobre el mercado estadounidense, en nuestra página web, en estrategiasdeinversión.com.